Al fin estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy la otra mujer que tú esperabas ver Una desconocida que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Una amante improvisada, misteriosa, apasionada, que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis dedos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por adentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre 2039 en la PLX Pulse Ay, chicos, o sea, iba a decir algo No, pero esta canción Ustedes dicen que se humedecen todas cuando... No, 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 no Cuando cantan a alguien, me dicen que las mujeres dicen Ay, me humedezco entre yo, la verdad Y parece que estoy en la ducha cuando la escucho Oh, en el sauna, en el baño tour Siempre, Coqui, con usted me pasa lo mismo Me toco y me toco, me toco tanto el corazón que me va a explotar Qué lindo Esa canción, por favor Pero usted me transporta, Coqui Si usted me transporta a mí Yo pregunto a la gente cuando llame ¿Hay que pedir una canción para cantar con usted? Sí, es más que si se animan que canten la carta conmigo ¿A dónde tienen que llamar? A 351-859-0858 Por favor, llame Ya, ya, ya La primera persona que llame en este momento Va a tener el privilegio de cantar con Coqui Llame, llame Y aparte, vamos a hacer una cosa Si llaman, si llaman Si llaman y cantan con usted Hacemos una cosita Le damos un premio Ah, me acabo de llegar un premio especial Para dos, enamorada La gallega nos tiene que decir cómo llegar, lo único Porque tenemos Escuchame una cosa, gallega Hay que saber llegar al Hotel La Merian de Carlos Paz Porque tiene en el último piso Un desayunador, un merendero Un lugar, un espacio ahí para comer ¿Cómo podrían llegar? Ah, pará, pará, pará Que nos está entrando un llamado Paráme la rotativa Pará, pará A ver, a ver Hola Hola, hola Gracias Sí, sí ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Un abrazo ¿Con quién hablo? Con Claudio ¿Claudio o Flavio? Claudio, Claudio Claudio, Claudio ¿Cómo estás, Claudio? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Contame Soy de San Francisco 90.7 90.7 90.7 Estás en San Francisco Escuchame Ay, me olvidé Claudio Claudio Claudio, escúchame ¿Qué estás haciendo? Además de hablando con Coqui Estás escuchando el programa Estás cortado Así que estoy escuchando Por internet ahora Ah, perfecto ¿Y qué estabas haciendo? Además de escuchar el programa Mientras nos escuchabas ¿Qué hacías? No, volví a trabajar Estaba en el auto Y vos, estoy escuchando Y ahora ya estoy acá en casa ¿Y te hemos alegrado un poquito La tarde-noche? Sí, sí, por supuesto Escuchame Yo empecé a escucharla El día martes A la tarde Cuando volví de Córdoba La sintonizé Y me encantó el programa Bien, y ahí te enganchaste Y no paraste de escucharnos nunca más Claudio ¿Dónde trabajas? ¿Ahí en el campo? ¿Qué sos? Ganadero Aguerrícola No, no Trabajo en una empresa de refrigeración En una empresa de refrigeración Escuchame, mi amor Hablando de refrigeración Acá hace un calor en este estudio Porque acabamos de escuchar Una versión de la carta Cantada por mí Que es una locura Y a ver Si vos te vas a animar A No, nada A canta Pero mi amor Te vas a perder la merienda En el hotel A Merian Carlos Paz Y de cantar con Cody Tenés que cantar conmigo Mi amor Un pedacito No sabes la letra de la carta Un pedacito Que cante Que cante Gallega Porque mírame Si vos ganás el premio Tenés que ir de San Francisco A Carlos Paz Acá tenemos la gallega Del GPS Que te va a decir Cómo podés hacer para llegar Ponés el GPS Y la gallega te dice Hoy es día Recalculando Oh, qué ordenada No Se toma un ferro Y la gallega Está más pérdida Escúchame mi amor Un pedacito Pasa y siéntate Tranquilízate A ver No, 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 no Claudio Tararealala Es que me hace poner nerviosa Pero mi amor, no te estamos mirando Vos pelá ahí la voz Cante, cante Poder estar a hablar con vos Es algo muy emocionante Mi amor, pero te perdiste el premio Chao, beso a San Francisco Chao, chao, chao Vamos con otra vez A ver, otra llamada Hola, hola, ¿quién tengo en línea? Hola, hola Hola, coqui querida Hola, mi amor, ¿quién habla ahí? Carolina Carolina, tenemos poco tiempo Escuchame, mi amor ¿De dónde me llamas? De Barrio Las Palmas Barrio Las Palmas, haciendo palmas Palmas, 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 palmas Escuchame, Carolina, me dijiste Uy, yo, el ferné me tiene loca Estoy como la gallega, perdida, mal Re caliente Escuchame una cosa, Caro ¿Te animás a cantar un pedacito de la carta conmigo? Antes, antes Baja un poquito la radio Porque se acopla un poquito Baja la radio Ahí está Ahí está Escuchame, Caro A ver Sí No lo sé, la letra Pero bueno Sí, no lo sabes, lo inventa Y fueron mis manos Las manos Las que te escribieron La carta Y fueron mis manos Y no lo sé, la letra Siga, siga, siga Y me pusieron la carta La limita Hey, hey, hey Aunque sea un rico A ver Y fueron tus manos Las que me escribieron La carta ¡Bravo! ¡Bravo! Escuchame una cosa, Caro Te ganaste una merienda Con quien vos quieras Una amiga Un amante Un marido Con quien vos quieras En el hotel Mi marido A Merian De Carlos Paz Tienen la vista De todo Carlos Paz En el último piso De viernes a domingo Pueden ir ahí a merendar Buffet Gracias, Caro Caro, déjanos Gracias Quédate en línea Quédate en línea Y no cortes Paso y sienta De 19 a 21 Coqui Ramírez Te prepara Fernet con Coqui